La educación actualmente está sufriendo cambios significativos en la forma de enseñanza y aprendizaje. Estamos envueltos en una dinámica del aprendizaje basado en competencias. La maestría en ciencias para docentes de la Universidad Nacional Pedro Enrique Urelles promueve fortalecer las estructuras bases fundamentales de las ciencias naturales. Dice ser biología, física y química, procurando en el docente una formación integral desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista resolutivo, en cuanto a la formación por competencias. Los invitamos a participar en nuestra maestría de ciencias para docentes. La maestría de ciencias para docentes.